Este lunes la Fiscalía General de la República informó que no alcanzó un acuerdo para realizar un procedimiento abreviado con la ex primera dama del país, Analigia Mixco de Saca, acusada de lavar dinero, en el caso denominado Destape a la Corrupción 2. Los abogados defensores han solicitado que Analigia no vaya a prisión. Se había hecho una propuesta de salir alterna sin cárcel. Esa es la propuesta que este defensor realizó al Honorable Fiscal General de la República y les repito, está en trámite. No es una decisión tomada. Por lo tanto, como es una solicitud en trámite, yo haría mal en pronunciarme por el fondo. Porque esta audiencia tiene como función una situación totalmente diferente, que es discutir si la evidencia que se tiene, con la que se cuenta, es suficiente para un eventual juicio. Ninguno de los coimputados vincula ninguno a mi representada. La pericia, que en los casos de lavado de dinero es el arma más importante para acusar, desmarca por completo la participación de mi cliente en cualquier actividad sofisticada, alambricada o que tenga que ver con lavado de dinero y activo. Según el fiscal del caso, los abogados defensores de la ex primera dama solicitaron una pena que no es acorde al delito que cometió, lo cual no cumple las expectativas fiscales. No, nosotros no. La posición de la representación fiscal es clara. Si quieren ellos someterse a un procedimiento abreviado, va a ser bajo las reglas de una pena de cinco años de prisión. Y si no, ellos van a tener que ir a una etapa de vista pública y ahí exponerse a cualquiera de los dos resultados, que puede ser una sentencia de carácter condenatoria o absolutoria. Es un proceso completamente independiente el que se le siguió al señor Elías Antonio Saca y al de ella. Así que no hay ningún tipo de discusión sobre eso. También la fiscalía presentará una acusación formal en contra de la empresa Lemusimún y sus hijos por presentar documentación falsa. Y el otro documento que se ha presentado es una asistencia que nos ha venido el día jueves 3 de enero de la República de Guatemala, en la que se solicitó información relacionada a la sociedad ANLE, que está representada por el señor Lemusimún y sus dos hijos. Ya que ellos en la audiencia inicial presentaron documentos alegando que el dinero que habían recibido de Capres era producto de servicios que ellos le habían prestado a sociedades de la República de Guatemala y de Honduras. Que la tesis que estos pretendían acreditar, que el dinero que habían ingresado en sus cuentas provenía desde la República de Guatemala, es totalmente falso. Es decir, que ellos en su estrategia de defensa incluso aportaron prueba documental falsa, ¿verdad? Es decir, que estaríamos en presencia de otra actividad criminal que muy posteriormente nosotros vamos a estar también haciendo las consideraciones del caso para incoarles un nuevo proceso penal a estas personas por haber incorporado prueba falsa en su momento. ¿Qué delito sería? Serían o puede ser un delito de falsedad documental, ¿verdad? Dentro de sus dos variantes que puede ser ideológica o material o incluso estamos estimando un fraude procesal por pretender sorprender la buena fe, tanto de la administración de justicia representada por la dignidad de autoridad que es el juez o también a la representación fiscal. La audiencia preliminar contra todos los acusados será llevada a cabo desde el miércoles 9 de enero hasta el domingo 13 del corriente mes. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.